El Calfri Day es un elemento simbólico, pero que a la larga, con mirada amplia, con el objetivo claro de por medio, supone un claro avance en lo que os venía diciendo, la consecución de un objetivo ambicioso de peatonalización de la ciudad. Estamos convencidos, por lo menos del casco histórico, claro, estamos convencidos que Cádiz, por su orografía, por su longitud, reúne las condiciones adecuadas, las condiciones idóneas para convertir a su casco histórico, a su casco antiguo, en un referente de peatonalización. Los objetivos para ver qué Plaza España tiene otras potencialidades, desde el punto de vista patrimonial, cultural, turístico y también estancial, una plaza para estar, para vivir, para disfrutar y no solamente una plaza para aparcar. Y como digo, vamos valorando y cada año que convocamos esta semana y hacemos actividades, talleres, generamos más opiniones a favor.